Queremos que realmente recapacite al señor presidente que seamos considerados al evento del día de mañana, pero sobre todo que le lleguen las propuestas que le estamos planteando. Somos organizaciones integradas al Guarnapro Café, que es la UGOSEP, que es UNORCA, USIL, la CCC, UGOSEP, CIOAC y UNAB. ¿Cuántos productores son los que ustedes representan y quién no les giró la invitación? No es algo que el presidente ni ha de saber ni ha de conocer a ustedes, pero a los productores sí. ¿Quién está girando esa invitación? Yo creo que sí nos conoce, sí nos ubica. ¿Cómo nos invitó? Yo siento que a lo mejor puede ser falta de estrategia de la gente que está operando aquí en el gobierno del Estado. ¿Será porque quiere deslindar señales de las organizaciones? Como lo ha dicho siempre, que no quiere líderes, que no quiere asociaciones. Por eso no invitó a las asociaciones sino a algunos nada más. Tal vez a la hora de faltar falta de información, ¿no? Desconocemos por qué su planteamiento, ¿no? Pero las organizaciones van a estar vigentes aquí siempre y cuando los productores nos asisten de nosotros, ¿no? Pero son unos intermediarios que él ha dicho claramente que los va a quitar para que el recurso le llegue directo a los productores, en este caso, sin necesidad de que haya personas en medio que coyotean los recursos bajo Cedesol y Procampo y demás instituciones. Pues déjeme decirle que le vuelvo a repetir que a lo mejor está mal informado. Los recursos siempre han llegado directos. Todos los programas tienen, les piden la clave interventaria, su cuenta a los productores. Y siempre ha llegado directo el recurso. No llega el dirigente y el dirigente distribuye o no hay intermediarios como él lo ha manifestado. Los recursos siempre han sido directos a la cuenta de cada beneficiario, de cada productor, quien nos solicita y cumple con los requisitos y los indicamientos de las convocatorias, de las reglas de operación. ¿Cuántos son los productores? El líder no me contestó. ¿Cuántos son los productores que se representan en todas esas organizaciones? ¿Cómo se dos tienen si es que llegan directos al recurso también? Productores aquí en Veracruz. Cafetaleros. Cafetaleros. Cada organización tiene su propio padrón. Hay organizaciones que tienen 5 mil, 3 mil, dependiendo horas y de magnitud. ¿Qué tiene 5 mil nomás, dígame, qué organización? Unurca, está la OCOCEF, las ECC, son organizaciones que tienen... ¿Las tú se representan? ¿Cuántos tienen? Nosotros aquí en el estado de Veracruz realmente representamos como mil productores, en la zona de... Daisy Pérez Fuente, dirigente de PAOG, integrante de Guanafro Café. Fundación autónoma de organizaciones de campesinas y colonias.